Bueno, ahora vamos a seguir con otro tema, esta vez vamos a hacer el song for you Holanda Yeah, de Holanda, de Holanda Ok, Guantanamera, ¿sí? Enjoy this song, thank you 1, 2, 3 Guantanamera, Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Guajira, Guantanamera No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor Yo soy bueno y como bueno moriré de carazzo Yo soy bueno y como bueno moriré de carazzo Y como dice Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Tiene leopardo un abrigo En su monte seco y pardo Tiene leopardo un abrigo repito En su monte seco y pardo Yo tengo más que leopardo Porque tengo un buen amigo Yo tengo más que leopardo Porque tengo un buen amigo Guantanamera, Guajira, Guantanamera 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 Guajira, Guantanamera Guantanamera Gracias por ver el video. Guantanamera, Guaira Guantanamera, Guaira Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, 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 Guajira Guantanamera. Guantanamera, Guaira Guantanamera. Guantanamera, Guaira Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera.